Nuestros valores diferenciales creo que son tres. El primero es que todo el sistema está montado al centrar al paciente en el centro de todos nuestros procesos. El segundo es el preocuparnos por la salud, por la prevención, más que por el acto de curar, sino que desde el principio estamos pensando en cómo evitamos que los pacientes del área cojan enfermedades. Y la tercera, en estos momentos yo creo que urge y es importante, y aunque estaba desde el principio en el hospital, el buscar la sostenibilidad del sistema financiero que realmente preocupa. Hoy celebramos el décimo aniversario del hospital. Uno que cuando cumple diez años, y en este caso es bueno echar la memoria hacia atrás y ver un poco cuál es la historia del hospital. Porque desde hace diez años los mostoleños contamos con dos hospitales públicos de referencia en la Comunidad de Madrid. Por ello, felicidades por este cumpleaños y por contribuir a que los mostoleños tengamos un lugar más donde cuidarnos y donde acudir cuando lo necesitamos. El equipo médico, los enfermeros, las enfermeras, el servicio de aseo, todas las personas, todo lo que conforma el hospital, todos son excelentes, excelente calidad humana, que es lo más importante. Bueno, yo la verdad que llevamos muchos, muchos años ya viniendo, y la verdad que no tengo ninguna queja en particular de nada. O sea, que muy bien, muy bien atendido. Yo creo que hay dos partes. Por un lado es la cercanía y al final eso es lo que se busca. La medicina ahora moderna no quiere profesionales, sino que quiere equipos de profesionales. Y después, por otro lado, es el enfoque en cuanto a la innovación. Es un hospital que está permanentemente implicado en traer cargas de innovación tecnológica. Aunque pueda parecer que diez años no son nada, ciertamente han sido diez años muy intensos, cien años de innovaciones, de avances, pero sea cual sea la circunstancia, siempre hemos entendido que la continuidad asistencial implica que el centro de nuestra mirada debe estar en las experiencias, en la atención que percibe el paciente a lo largo del tiempo, de manera que éstas sean coherentes con sus necesidades de asistencia sanitaria y con su circunstancia personal. Bueno, yo creo que el mayor hito del hospital en estos diez años es el desarrollo de una asistencia diseñada por personas, centrándonos en personas, con tres líneas estratégicas claras, como son la salud de los pacientes de nuestro entorno, de los pacientes que tratamos, la experiencia de esos pacientes y de los profesionales, y también la gestión responsable de los recursos. Mirando atrás es increíble ver cómo ha evolucionado el hospital. Hemos crecido a pasos agigantados. Sin duda alguna es un gran hospital, pero permítanme hoy que mi enhorabuena y mis felicitaciones vayan dirigidas al personal, a todo lo que cada día pase imposible ponerlo en marcha, porque para mí ellos sí son grandes. Ha sido un orgullo para la sanidad madrileña ver nacer, crecer y consolidarse a este hospital Rey Juan Carlos como uno de los mejores de nuestra región. Y una década ofreciendo cuidados excelentes, garantizando el progreso científico y tecnológico, respetando siempre el rol de los profesionales y cuidando a los pacientes, además de mantener una gran cercanía con la sociedad. Enhorabuena por estos 10 años, vamos a por otras muchas más décadas en las que seguiremos trabajando para que continúe prestando un gran servicio a esta zona de referencia y a la sanidad madrileña. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!